16, referendo y ganó el no. Para mí personalmente, por mis posturas políticas, fue un momento muy duro porque yo, pues como toda mi generación, crecimos en un país en conflicto y vi esa oportunidad como una oportunidad de cambio. Él es Rodrigo Tuesta, uno de los socios fundadores de Impulse Travel, una agencia de viajes que decidió apostarle a la construcción de paz desde el turismo. Una herramienta inclusiva y de impacto a través del trabajo con comunidades, jóvenes y excombatientes. Uno puede cambiar la realidad de un país si cambiamos la manera en la que estamos viajando. Y por eso vale la pena, porque es un turismo que no solamente estoy obteniendo yo mi recompensa de descansar, de pasarla rico, de airearme, de conocer, sino también con las decisiones que yo estoy tomando como consumidor y como viajero, estoy facilitando y estoy aprendiendo un engranaje de dinámicas que son importantes a nivel local para llegar a esa paz. Trabajamos vinculando a estos líderes y a estos proyectos comunitarios a la cadena de valor del turismo para generar oportunidades de trabajo y de generación de ingresos a través de la industria. Esta iniciativa hace parte de la línea de aprendizaje que la Fundación Compaz desarrolla con el propósito de evidenciar el aporte del sector privado a la consolidación de la paz en los territorios. El objetivo que vemos de trabajar conjuntamente con la Fundación Compaz es encontrar cuáles son estas maneras de fortalecer la visión social de las empresas en Colombia. Sentimos que el sector privado tiene un compromiso grande con la construcción de paz del país. Esta agencia de viajes ofrece una nueva experiencia a partir de la promoción de planes turísticos para mostrar la nueva Colombia después del Acuerdo de Paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!